Si quieres aprender a cómo editar videos con memes, quédate a ver este video. Y ahí, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien. El día de hoy con mi abuelo de un título y la miniatura les traigo un nuevo video para el canal. Así es amigos, en esta ocasión les enseñaré a cómo es que pueden ponerle memes a sus videos. ¿Esto para qué? Para que hagan sus videos más dinámicos y más divertidos. Como por ejemplo, si en alguna situación te equivocas, después puedes poner un meme y quedará muy divertida la situación. Así que vamos con el video. Y bueno amigos, antes de ir con el video, solamente les quiero recomendar unos canales de unos amigos para que se vayan a suscribir. El primer canal es de mi amigo Enchulando Redes Sociales. Este crack sube contenido sobre diseños, ediciones y muchas más cosas. Si quieres aprender a hacer cosas de edición y todo eso, puedes pasar por su canal que se encuentra aquí abajo en la descripción. La verdad es un canal muy bueno, así que te invito a que te suscribas. El siguiente canal es de mi amigo Sigmoceta. Este crack sube contenido sobre críticas, sobre videojuegos y algunos temas interesantes. En verdad, si te la quieres pasar muy bien, te invito a que te suscribas al canal de mi amigo Sigmoceta, que te lo dejo aquí abajo en la descripción. Y el siguiente canal que te recomiendo es de mi amigo KraussFF. Este canal sube contenido sobre Free Fire, sobre sorteos, etc. La verdad, su contenido está muy entretenido y muy divertido. Así que si te quieres pasar un buen rato viendo videos, te invito a que te suscribas al canal de mi amigo KraussFF. Que te lo dejo aquí abajo en la descripción. Y recuerda, si quieres que te promocione tu canal, te puedes hacer miembro aquí abajo en donde dice unirse. Y bueno amigos, para este video solamente vamos a ocupar dos cosas. La primera es una aplicación para editar videos llamada KineMaster. Y la segunda es un pack de memes para nuestros videos. Y te preguntarás, ¿de dónde voy a sacar ese pack de memes? Muy sencillo, simplemente te debes de ir aquí a la descripción del video. Y encontrarás un enlace en donde se encuentra un video. En ese video tendrás un enlace para descargar los memes. Así es, simplemente le picas, te dirigirás a una página. Y ya de ahí los puedes descargar. En total son 100 memes, muy divertidos. Y bueno, una vez que ya tengas ahora sí descargado tus memes, vamos con el video. Vamos a irnos hasta la aplicación de KineMaster. Bueno gente, una vez que ya estemos aquí adentro de la aplicación de KineMaster, haremos lo siguiente. Le vamos a dar donde dice el más. Estando aquí vas a escoger las dimensiones del formato que tú quieras. En este caso, para un video de YouTube, yo les recomiendo que le pongan 16.9. Así es que le apretamos ahí. Y ya tendríamos nuestro proyecto creado. Ahora, lo que tenemos que hacer es que ya tendríamos que tener un video grabado. Ya sea de un gameplay, un blog, etc. ¿Para qué? Para ahí agregar nuestros memes. Si tú no sabes cómo es que se graban los gameplays, aquí en la esquinita te estará apareciendo un video. En donde puedes ir y ver cómo es que se graban los gameplays. Y bueno, una vez que ya tengas tu video grabado, ahora sí le vamos a dar en medios. Y vamos a agregar el dicho video. Bueno amigos, en este caso yo ya lo tengo agregado por aquí. Que sería un gameplay de Free Fire. Lo que haremos sería lo siguiente. Ya que tengas tu video aquí agregado, buscarás una parte en donde tú decidas poner un meme. O que se te haga una parte muy divertida. Así es que buscamos una de esas partes. Como por ejemplo, aquí me aparecía un rival. Podemos hacer lo siguiente. Les enseñaré tres formas de agregar un meme. La primera que es la más sencilla. Que es simplemente haciendo lo siguiente. Por ejemplo, una vez que hayas matado a rival. O que te hayan matado. Un ejemplo. En este caso, yo aquí mato a rival. Después de matarlo, podemos hacer un meme. ¿Cómo lo haríamos? Seleccionamos nuestro video. Una vez que ya lo tengamos seleccionado, le vamos a dar en las tijeritas. Y le vamos a poner donde dice dividir en el cabezal de. Y le damos en la palomita. Y una vez que hayamos hecho esto, como pueden ver, se dividiría nuestro video. Y en medio aparecería un más. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es darle en medios. Y agregar un meme. Ya que lo hayas agregado, le vas a dar en la palomita. Y ya estaría tu meme agregado. Y se miraría así de esta manera. Como pueden ver, pues queda bastante chido. Así puedes ir agregando más memes. Simplemente haciendo ese paso. Que sería seleccionar tu video. Dale en las tijeritas. Dale en dividir en el cabezal. Le das en la palomita. Y donde está el más, ahí agregarías un meme. Y bueno gente, ahora les explicaré de la siguiente manera. Cómo es que podíamos agregar un meme. Y haremos lo siguiente. Buscamos una parte en donde queramos editar. Como por ejemplo, yo agarré esta parte. En donde aparece el personaje acá. O sea, el enemigo. Y haremos lo siguiente. Vamos a seleccionar el video. Le vamos a dar de nuevo en las tijeras. Y le vamos a poner donde dice dividir e insertar un cuadro. Le ponemos ahí. Y como pueden ver, se crearía como una captura de pantalla. Y se miraría así de esta manera. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer. Es que nos tenemos que ir hasta aquí. Le vamos a dar en donde están las capas. Le vamos a dar en medios. Y vamos a agregar un meme que tú quieras poner. En este caso yo voy a poner este meme que es muy conocido. Ya que lo hayas agregado, simplemente lo alargas a toda la pantalla. Así de esta manera. Le das en la palomita. Después seleccionamos el video. Y nos vamos hasta la parte de abajo. En donde dice combinación. Y una vez que estemos aquí en combinación. Te aparecerán algunas opciones. En este caso la que seleccionaremos es pantalla. Y ya que la hayamos seleccionado. Ahora lo siguiente. En donde dice opacidad. 100% le vamos a bajar. Y le ponen la opacidad que tú quieras. Yo le recomiendo que le pongan más o menos. 1.50. Ya que lo tengas así. Le das en la palomita. Y tu video te quedaría así de esta manera. Y ahora para hacerlo un poquito más chido. Haremos lo siguiente. Seleccionamos la imagen donde está la captura. Y nos vamos a ir hasta la parte. En donde están esos cuadrados. Y nos vamos a ir hasta donde dice posición final. Aquí en posición final. Vamos a acercar a donde aparece el personaje. Que sería en esta parte. Un ejemplo así. Le das en la palomita. Dejas correr tu video. Para que veas como es que quedó. Y te quedaría así. En ese momento. Cell sintió el verdadero terror. Como pueden ver. Pues se ve bastante chido esa parte. Esto lo puedes utilizar para diversos videos. Y puedes agregar otro tipo de memes. Etcétera. Simplemente es una explicación. Para que vean como es que pueden hacer. Eso del zoom. Y poner un meme. Ahora les explicaré la siguiente forma. De como poner un meme. Bueno amigos. En este caso agregaríamos el meme. Más o menos parecido al anterior. Solamente que no haremos lo de la pausa estática. Sino que por ejemplo. En esta parte te gustó. En donde vas a matar al personaje. Y quieres agregar ahí un meme. Haremos lo siguiente. Nos vamos hasta la parte en donde le empieces a disparar. Y le vas a dar donde dice capas. Estando aquí le vas a dar en medios. Y vas a agregar tu meme. Ahora lo siguiente. Es que le vas a dar aquí. Y le vamos a poner donde dice pantalla completa. Y le damos en la palomita. Una vez que ya hayamos hecho esto. Ahora seleccionamos nuestro meme. Y nos vamos a ir hasta donde dice. Combinación. Estando aquí seleccionamos donde dice pantalla. Y le bajamos la opacidad. De la misma manera que le hicimos anteriormente. Ya que lo tengas así le das en la palomita. Y tu video te quedaría así. Es casi parecido al anterior. Solamente que aquí no se tiene que parar la imagen. Y bueno amigos. Pues así de esta manera puedes ir agregando memes para tus videos. La verdad se ven bastante chidos. Y como les digo. Le pueden dar una dinámica muy divertida a tu video. No exactamente debe ser un video sobre un gameplay. Puede ser un blog. Puede ser pues algún tutorial. Etcétera. Y la verdad se ven bastante cool los videos con memes. Ya que tengas tu video listo y terminado. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer. Es darle aquí. Después aquí vas a seleccionar la calidad. En donde lo quieres exportar. Está baja o alta. En este caso es alta. Y le vamos a dar donde dice exportar. Y aquí ya de esta manera se estaría guardando nuestro video en nuestra galería. Dependiendo de la duración del video. Es lo que tardará en cargar esta barrita. Y una vez que haya terminado ese proceso. Ya tendríamos nuestro video guardado. Y como les dije al inicio del video amigos. Si ustedes quieren tener los videos de los memes. Simplemente deben de ir a la descripción de este video. Y ahí encontrará un enlace en donde se encuentran todos los memes. Para que puedan empezar a editar sus videos. Y bueno amigos. Ahora si vamos con los saludos de los miembros del canal. Y bueno amigos. Les quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a todos los miembros del canal. Así es que le quiero mandar un saludo a mi amigo Suri Tutoriales. Gracias por adquirir tu pase. También un saludo para KrausFF. Muchas gracias amigo por adquirir tu pase. También le mando un saludo a SuriFF. Muchas gracias amigo. También le quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a Sigmoceta. También un saludo al crack de Mr. Heroico Free Fire. Y también un saludazo enchulando redes sociales. Bueno amigos. Si tú quieres que te mande un saludo para el siguiente video. Te puedes hacer miembro aquí del canal. En donde dice unirse. Y en el siguiente video te estaré saludando. Y bueno amigos. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que si te gustó me puedes apoyar dejando un me gusta y una suscripción. También recuerda que aquí abajo en la descripción está mi Instagram. Para que me vayas a seguir. Y me mandes mensajes si en alguna parte del video tuviste duda. Allá por Instagram te puedo explicar. Bueno amigos. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por todo. Adiós. Bye. Bye. ¡Suscríbete!